Somos un país amazónico y eso hay que reconocer. Hay que enmarcar el relato dentro de la fiesta de San Juan, el evento máximo de los habitantes de la selva peruana. Porque la esencia de esta fiesta de San Juan es el Juan. Si no hay Juane, no vale nada la fiesta. ¿Qué tal el Juane? Riquísimo. Y es que en la selva no se reza con expresiones compungidas. Aquí se venera danzando. Vive la esencia y comparte la magia del Perú. Porque esto es Costumbres, tu tierra te llama.